El noticiero 1 CMI fue lanzado el 2 de enero de 1992 por la cadena 1, y en toda la historia de los premios India Catalina, ha sido el único ganador junto con City Noticias y Noticias 1. Y escuchen bien, nunca en la historia de los premios India Catalina, que se entregan desde 1998 para el mejor noticiero, ha ganado Noticias Caracol o RCN. Pues estos noticieros de verdad han hecho un trabajo contra poder, veamos un ejemplo. Si usted busca información sobre los hijos de Álvaro Uribe Vélez, la mayoría de informes estarán realizados por Noticias 1. De hecho, ni Caracol ni RCN tienen una nota defendiendo a los recicladores frente a las empresas de los hijos del presidente. Los recicladores en Bogotá aseguran que las autoridades los están arrestando por destapar las bolsas de basura en la calle, sin que la nueva ley del comparendo ambiental haya sido reglamentada y entre aún en vigencia. Caemos en la torpeza de dejarnos llevar. También dicen que el distrito les está negando el acceso a las rutas de reciclaje que les dio, para favorecer a empresas privadas. Yo tengo mi fuente, voy a reclamarla, pero me dicen, no, creo que aquí pasa una carta del señor Tomás Uribe, también pidiendo la fuente. ¿A quién le se la harán? Están poniendo, según ellos, rutas selectivas por parte de los hijos del señor presidente de la República. La ley del comparendo ambiental, sancionada por el Congreso de la República, multa hasta con dos salarios mínimos a quien recicle en la calle. Con eso prácticamente los recicladores estamos muertos. Ahora miremos cómo nuestros periodistas se han arrodillado al poder con notas como esta del periódico El Tiempo, en el que quieren lavarle la cara a la familia Sarmiento, titulando que la fiscalía dice que no se halló evidencia contra familia Sarmiento. Sin embargo, fue justamente Noticias Uno el medio al que se acercó Jorge Enrique Pizano para dejar un testamento sobre el caso Odebrecht. Miro Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia, y quien falleció el jueves pasado dejó el testamento de sus denuncias al cuidado de Noticias Uno desde el mes de agosto pasado. Pizano estaba convencido de que era víctima del poder judicial y económico, especialmente del fiscal Néstor Humberto Martínez, y nuestro periodista Iván Serrano estuvo con él y recibió de sus manos pruebas de que era denunciante y no denunciado. Quiero preguntarle un poco acerca de la decisión que usted tomó de darnos esta entrevista. ¿Por qué ha tomado esa decisión? Sí, yo creo que los hechos y las verdades están saliendo a flote y vemos cómo realmente sí existe un complote, si se puede decir así, en contra de la integridad, en este caso de mi integridad como persona, y que se me están vulnerando mis derechos. Pues es tanta la credibilidad y confianza en el noticiero que hasta le confían su vida. El ingeniero Pizano, que le entregó los audios a Noticias Uno hace más de tres meses, con la promesa de mantenerlo bajo reserva, excepto si fallecía o si salía de Colombia, como testigo protegido para vivir en otro país, mencionó el otro sí del contrato con el consorcio, mediante el cual se anexó la construcción de una vía subyacente a la ruta del Sol 2. También recordemos cómo el noticiero también fue caja fuerte de uno de los casos más escandalosos del país en contra de Uribe. Una de las noticias con más repercusión en la historia de Noticias Uno estuvo durante más de tres años guardada en una caja de seguridad en Londres y en el morral de quien fuera director de este noticiero, Daniel Coronel. Se trataba de la confesión en Cámara de una congresista que le contó cómo le habían comprado el voto para aprobar la reelección del presidente. Ella explicó que quería dejar un testimonio periodístico porque temía por su vida. La única persona que puede asegurar lo que sucedió soy yo y decir la verdad. Entonces por eso temo por la vida mía. Como lo contó después, Daniel Coronel logró poner en la cárcel a varias personas. Yo creo que el tema de la yispolítica y haber descubierto cómo funcionó ese entramado para comprar los votos parlamentarios que hicieron posible la reelección de Uribe fue algo que le dio la vuelta a la historia de Colombia de alguna manera. Que llevó a la cárcel a dos secretarios generales de la presidencia, a tres ministros, a dos parlamentarios y que además sirvió para establecer que la historia no era como la contaba el gobierno de Álvaro Uribe en ese momento. Otra muestra de un periodismo secuestrado es la defensa aférrima a los presuntos delitos de Uribe. Pues mientras Semana quiere desvincularlo de todos estos hechos, Noticias Uno es casi el único medio que publica sus presuntos vínculos, sobornos, audios, incoherencias en la defensa y financiación cuestionable. Tal vez por eso al expresidente le espanta tanto la cámara del canal. Después de un incómodo silencio le insistió a nuestro periodista, aunque no se dirigió a los otros reporteros. No tuvo más opción que seguir registrando el discurso desde un monitor externo, donde pudo constatar que sus colegas seguían grabando sin censura. Pues bien, el grupo Prisa, dueño de otros medios como Caracol Radio, se ha apoderado del canal y sacará del aire a CMI el próximo 14 de noviembre, pues ya sacó de la emisión a lo sé todo y disminuyó la frecuencia en la programación de Pregunta Yamit, por lo que Petro comentó, La operación hecha por el grupo Prisa no puede ser una masacre laboral ni un paso más al periodismo de los grandes grupos económicos. Sin embargo, aunque Petro estaba defendiendo a los periodistas, Luis Carlos Vélez respondió, La prensa está bajo ataque en Colombia. Primero la SIC visita RCN y Caracol, luego la Fiscalía notifica a la directora de semana, y ahora amenaza a Caracol Radio y Grupo Prisa. Nos seguimos quedando callados, duele Colombia. Por lo que Angélica Monsalve le contestó, Luis Carlos, según usted, a un periodista no se le puede denunciar por la presunta comisión de un delito, porque un periodista es un ser intocable, un ser especial, y es hasta más que cualquier otro ciudadano, con una especie de fuero galáctico, cuyas declaraciones son palabras santas, por encima de la verdad y de la justicia. Bájese de esa nube, que Colombia es otra, y la época en la que los medios enquistados dictaban la línea política, ya pasó, y el ciudadano está más informado que nunca, sin que le impongan los sesgos de los dueños de los medios. Por años, ustedes han sido irresponsables y parcializados, y sin ningún tipo de freno que les obligue a cumplir con la verdadera labor que la ley les exige. Colombia está despertando y deslastrándose de las viejas y obsoletas estructuras mediáticas, que le imponían la agenda política, Y es que Vélez, que cree que el periodismo hace un excelente trabajo, ya debería saber que el 78% de los colombianos desconfía de la prensa. Y lo triste es que el medio en el que la gente confía hasta su vida, lo quieren acabar. Sobre el tema que algunos me han preguntado, la respuesta está en mis redes. No hay otra respuesta. A todos muchas gracias. A la niña de Noticias Uno, con todo respeto, ahí está en las redes. La respuesta que Uribe publicó en sus redes sociales, no se refiere a la misma inquietud que tenía la periodista. ¿Usted cómo sabía que lo estaban interceptando? Aquí está la respuesta, en esta página. Quisiera que usted me confirmara, ¿cómo sabía que lo estaban interceptando? Aquí está la respuesta, en esta página. ¿A quién le estaba pasándose la información? ¿Cómo la sabía usted? Aquí está la respuesta, mira, a Noticias Uno no tiene respuesta de mi parte, está en esta página. Y te digo por qué, porque ustedes no son periodismo independiente. Ustedes en Noticias Uno lo que hacen es buscar cómo protegen a los amigos de la FARC y cómo maltratan a alguien que como yo ha dado una gran batalla por la democracia. Queridos periodistas, a ustedes, a todos ustedes me respeto, a todos ustedes mi respeto, mi gratitud. A la niña de Noticias Uno todo el respeto personal por ella, pero a Noticias Uno ni una palabra. La pregunta que hizo este noticiero es la que la Corte Suprema le pidió a la Fiscalía que resolviera por qué el senador Uribe sabía que estaban interceptando legalmente a sus interlocutores. Gracias.